¡Suscríbete al canal! 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 Otras instituciones que han colaborado mucho en esto, intendentes de otros pueblos, funcionarios del gobierno provincial. En realidad esto es un esfuerzo acumulado. Quiero presentarles a una parte del equipo de trabajo que estuvieron comprometidos con esta tarea. Así que pido que se presenten acá, que vengan acá por el escenario, la gente que colaboraron para que salga esto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!